Isaías, capítulo sesenta y seis. Jehová dijo así, El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degolease un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque le llamé, y nadie respondió. Hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová. Vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Vos de alboroto de la ciudad, vos del templo, vos de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Y enaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. ¿Para qué maméis y os haciéis de los pechos de sus consolaciones? ¿Para qué bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria? Porque así dice Jehová, He aquí que yo extiendo sobre él ya paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con su siervo será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego, y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican, y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de Helios a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Jabán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte en Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de Helios para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará.